Y continuamos con el concurso efectuado por la empresa Puestas Unidas del Pacífico, donde sí pagaba a posar, denominado Historias de Chance. Hoy es la oportunidad para conocer la historia de una señora que con un chance pudo pagar el primer semestre de la universidad de su hija. La principal angustia de Doña Araceli Valencia era que su hija se había graduado del bachillerato y no había podido iniciar su carrera. Vendían helados, tamales, pero la plata no alcanzaba. La hija se inscribió en la Universidad del Valle de Pacífico y justo un día de que se venciera el plazo para el pago de la matrícula, Doña Araceli se ganó un chance con el 19.41 y pudo pagar el primer semestre de su hija. O sea que ella yo pues me subí, me compré, tenía mil pesos, me paro en esa esquina a comprarle un pancito. Entonces yo no compré el pan y vi la asesora que pasó, me di un chance, me dice, estoy con números de 100 pesos. Y al otro le la mandé a la niña. Con ella dice, mamá, nos ganamos el chance, le dijo, ¿verdad? Me dijo, sí. Así que yo fui, fuimos con ella, cobramos, le di para pagar su semestre y se llevó adelante. ¿Cómo era esa angustia de su hija y de usted como madre cuando no tenía nada para pagarle el estudio? Cuéntanos cómo era la angustia, qué hacían para ahorrar, cómo era el proceso. Se esperaba mucho, entonces empezamos a vender boli, boli que allí no nos dieron mucho, pero pues ya, este, pero ella se espera, ella cae y no sale, es una chinchada de casa, ella cae y no sale. Y ella ahora se siente más tranquila, más contenta, porque está estudiando, que ella quería que nosotros, que ella saliera adelante para ayudarme. Porque como nosotros todos somos solos, somos luchadoras. Han pasado dos años y medio. Hoy la hija de Araceli cursa del quinto semestre de trabajo social, destacada por ser una buena estudiante. Sí.